Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar en el perro barril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar en el perro barril Míralo que bueno está mi huehuacón Caguancó número uno Míralo que bueno está mi huehuacón Ay, qué rico es mi montuno Míralo que bueno está mi huehuacón Caguancó por los millares Míralo que bueno está mi huehuacón ¡Agozado! Míralo que bueno está mi huehuacón Mira lo que bueno está mi huahuaco Miri, miri, oh, mira como goza mi montuno negrona Está mi huahuaco Gózalo, báilalo, gózalo